Hola poderosos y poderosas, como están yo soy Sir Jacobs, conductor de Retro Gaming para JTR Studios. En esta ocasión retomamos con la serie principal de Retro Gaming, y bueno, que mejor manera que volver con el poderoso Mega Man 1, el videojuego que inició toda una poderosa saga, pero antes de eso si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que no te pierdas del nuevo y poderoso contenido, tanto en esta sección como es Retro Gaming y en lo demás en el canal. Y sin más que decir, nos ambientamos un poco en la temática de este poderoso videojuego, y pasamos con la intro. Let's go to go! Mega Man, conocido en Japón como Rockman y literalmente en español como Mega Hombre, es un videojuego de plataformas y acción de 1987, desarrollado y publicado por Capcom para la Nintendo Entertainment System, o también conocida como la NES. Fue dirigido por Akira Kitamura y Nobuyuki Matsushima como programador principal, y es el primer juego de la franquicia Mega Man y la serie original de videojuegos. Mega Man fue producido por un pequeño equipo específicamente para el mercado de consolas domésticas, una novedad para la empresa Capcom, que anteriormente se enfocaba solamente en títulos de arcade. En cuanto a la trama, en el año 2000 XX, los robots desarrollados para ayudar a la humanidad son comunes gracias a los esfuerzos del renombrado diseñador de robots Dr. Light. Sin embargo, un día, estos robots pierden el control y comienzan a atacar a los humanos. Entre ellos, seis robots humanoides avanzados creados por el Dr. Light con fines industriales. Conocidos como los Robot Masters, están formados por Kutman, Goodsman, Iceman, Bombman, Fireman y Elekman. El Dr. Light se da cuenta de que el culpable de estos ataques es su antiguo rival, el Dr. Willy, pero no está seguro de qué hacer. Su robot ayudante Rock, que tiene un fuerte sentido de la justicia, se ofrece a convertirse en un robot de lucha para detener los planes del Dr. Willy, llamándose a sí mismo Mega Man. Con el tiempo, derrota a los seis Robot Masters y recupera sus núcleos centrales. Luego se enfrenta al Dr. Willy dentro de su fábrica de robots con sede en el Pacífico, donde está fabricando copias de los robots de Light. Después de derrotar a las réplicas de los Robot Masters, así como a varios robots diseñados específicamente por Willy para derrotarlo, Mega Man confronta a Willy en un enfrentamiento final y lo derrota antes de regresar a casa con su familia. El lanzamiento occidental inicial del juego, aunque mantuvo la misma trama básica, cambió significativamente algunos detalles del manual japonés original. En esta versión, el Dr. Light y el Dr. Willy, quien es representado como el ex asistente del Dr. Light, co-crean el robot humanoide Mega Man, junto con los seis Robot Masters, cada uno de los cuales fue diseñado para el beneficio de los ciudadanos de Monsterópolis. Tal lugar no existía en la trama original. El Dr. Willy, enojado porque Light se atribuye el mérito de su trabajo, desea usar sus creaciones con fines delictivos. Roba a los Robot Masters y los reprograma. Luego crea su propio ejército de robots para tomar el control de Monsterópolis y declararlo su propio imperio personal. El Dr. Light, horrorizado por la traición de Willy, envía a Mega Man a destruir a los Robot Masters y liberar a Monsterópolis de las máquinas de Willy. En cuanto a su jugabilidad, Mega Man consta de seis niveles de plataformas de desplazamiento lateral elegidos libremente por el jugador. En cada nivel, el personaje del jugador Mega Man lucha contra varios enemigos y obstáculos antes de enfrentarse a un jefe Robot Master al final del nivel. Al derrotar al jefe, el jugador asimila el ataque característico del Robot Master, o arma especial, en el arsenal de Mega Man por el resto del juego. A diferencia del Mega Buster estándar, Rock Buster en Japón, los poderes de los Robot Master tienen municiones limitadas que se reponen mediante la recolección aleatoria de celdas de municiones que arrojan los enemigos derrotados. Los enemigos también pueden arrojar células de energía que reponen el indicador de salud de Mega Man. Si bien el jugador es libre de avanzar el juego en cualquier orden, cada Robot Master es especialmente vulnerable a un arma específica, lo que anima al jugador a completar ciertas etapas antes que otras. El jugador también puede volver a visitar los niveles superados. Además de las armas tomadas de los Robot Masters, el jugador puede recoger un elemento regenerador de plataforma conocido como Magnet Bean en el escenario de Elec Man. Mega Man también cuenta con un sistema de puntuación en el que los jugadores obtienen puntos por derrotar a los enemigos y obtienen puntos adicionales por recolectar potenciadores de los enemigos caídos y por completar cada etapa. Cada Robot Master valía un número aleatorio entre 50.000 a 100.000 puntos, mientras que el Dr. Willy siempre valía 200.000 puntos. El sistema de puntuación se eliminó en los juegos posteriores de Mega Man, ya que se descubrió que no proporcionaba ningún beneficio significativo a los jugadores y que los diseñadores lo consideraban innecesario. Cuando se completan las seis etapas de los Robot Masters, la séptima y la última etapa aparece en el medio del menú de selección de etapas. Esta etapa, en la que el jugador atraviesa la fábrica de robots del Dr. Willy, es una cadena de cuatro etapas regulares unidas entre sí, cada una de las cuales contiene al menos un nuevo jefe. Durante estas etapas finales, los seis Robot Masters también deben enfrentarse nuevamente en un orden predeterminado antes de la confrontación final contra el Dr. Willy. Como la salud y la munición de Mega Man no se restauran entre etapas, cada acción que realiza el jugador tiene consecuencias. En cuanto a la recepción de este videojuego, los críticos recibieron bien a Mega Man, aunque el juego se vendió mal. All Game describió la versión del juego para NES como una combinación casi perfecta de acción, desafío y excelencia audiovisual, y le otorgó cinco estrellas, su calificación más alta. Lucas M. Thomas de IGN describió el juego como un clásico innegable para NES. Destacando sus gráficos, su innovador juego de plataformas basados en armas y su música. El editor de IGN, Matt Casamacina, proclamó, Mega Man es uno de los mejores ejemplos de excelentes gráficos, música increíble y una jugabilidad casi perfecta en un solo cartucho. Ya sea positivo o negativo, Mega Man se ha recibido comúnmente como muy difícil y figura entre los juegos difíciles de Nintendo, y US Gamer lo describe como la introducción a la dificultad difícil de Nintendo. Casamacina de IGN encontró el juego como el más difícil de la franquicia y entre los títulos más difíciles de la NES. Thomas de IGN observó que su combinación de alta dificultad y corta duración perjudicó su rejugabilidad. Por otra parte, Mega Man también ha recibido varios honores de revistas y sitios web de videojuegos. IGN incluyó el juego en su puesto 30 de su top 100 de juegos de NES de todos los tiempos. Nintendo Power clasificó a Mega Man en el puesto 20 de sus 100 mejores juegos de Nintendo de todos los tiempos, en su edición número 100 de septiembre de 1997, luego en el número 61 de los 200 mejores juegos, en su edición número 200 de febrero de 2006. Como curiosidad, el departamento de ventas de Capcom originalmente creyó que el juego no se vendería, pero después de que Japón recibió cantidades limitadas, se consideró lo suficientemente exitoso como para encargar rápidamente una localización estadounidense. Como parte de la localización apresurada, el presidente de Capcom USA le dijo al representante de marketing que hiciera una portada para el día siguiente, por lo que le pidió a un amigo que la dibujara en unas 6 horas. Inafune culpó al rendimiento relativamente pobre del juego en América del Norte a su portada específica de la región, que visualiza elementos que no se encuentran en el juego. El mismo Mega Man se parece a un hombre en lugar de un niño, su disfraz es de color amarillo y azul en lugar de ser completamente azul, y sostiene una pistola en lugar de un cañón en el brazo. A lo largo de los años, la portada se hizo infame en la comunidad de los jugadores. También ha sido considerada como una de las peores portadas de juegos de todos los tiempos. Por otra parte, según Games Radar, Mega Man fue el primer juego en presentar una opción de selección de nivel no lineal, en marcado contraste con los juegos lineales como lo son Super Mario Bros. y los juegos de mundo abierto como The Legend of Zelda y Metroid. Y esta función acreditada a Mega Man se muestra como la base de la estructura de misiones no lineales secundarias de otros juegos posteriores. Y bueno, poderosos y poderosas, hasta aquí llegamos con este video. Si te ha parecido entretenido y te ha gustado, te invito a que me dejes tu poderoso like. Recuerda que puedes dejarnos en comentarios qué temática o videojuego te gustaría ver futuramente por la sección de Retro Gaming. Yo soy SriJacobs y te invito a que te suscribas para que no te pierdas del nuevo y poderoso contenido tanto en esta sección como en lo demás en JR Studios. Y bueno, nos vemos próximamente en un nuevo video de Retro Gaming. See ya then. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!